Mi nombre es Andrés Carrillo. Para la primera presentación era sobre el tema de esta evaluación de impacto. No sé si tuvieron en cuenta el tema del nivel socioeconómico, porque estás encontrando que las mujeres más educadas son las que se están viendo más afectadas por la carga del cuidado. Entonces, no sé qué tanto, también eso nos puede dar indicios de, no estamos midiendo, por ejemplo, trabajo informal, entonces por eso las mujeres de bajo nivel educativo no están teniendo resultados ahí. Entonces, no sé si miraron algo con temas de nivel socioeconómico o niveles salariales, como pagos, ingresos, algo así. Porque en tus resultados muestra que son las mujeres las que, de niveles educativos, entonces son las que vienen básicamente de trabajo formal. Entonces, por eso ahí encontramos como algo de significancia, no sé. Pues ahí la hipótesis de, pues, yo tengo de por qué se vieron más afectadas las mujeres de alto nivel educativo es precisamente porque por tener alto nivel educativo suelen tener mejores condiciones socioeconómicas, lo que les puede permitir, de cierta manera, no tener que salir a trabajar o buscar trabajo por su condición socioeconómica. Y la segunda era para la profe, que en el tema de las políticas del cuidado, yo creo que es interesante y sí se debe abordar eso en temas de incentivar políticas del cuidado. La profe dice, debemos mirar políticas de cuidado, pero eso implica también reducir salarios. Y yo lo pienso ahora también mirarlo desde el sector de las empresas, y ahorita que se piense en una reforma tributaria, también pensar en cómo las empresas que ofrezcan políticas de cuidado también se les puede hacer deducciones tributarias, por ejemplo, para no llevar a que se les reduzca el salario, digamos, a las mujeres, porque eso también, pues, no las está mejorando en un mercado si las estamos poniendo a que negocien políticas de cuidado por reducciones en su salario. Yo no sé cómo mirar también ese mismo experimento que tanto las empresas que ofrecen ofertas están dispuestas a ofrecer políticas de cuidado en función de deducciones tributarias, por ejemplo. Hola. No, completamente de acuerdo. Lo que no... De pronto no lo dije del todo correcto. No estamos buscando que ahora las empresas les paguen menos a las mujeres que a los hombres por estos beneficios, sino que estamos diciendo que los trabajadores y las trabajadoras, porque además encontramos que... Es que aquí hay mucho ruido, entonces es difícil realmente, por ejemplo, entre hombres con menores y mujeres con menores no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Pero lo que sabemos es que estas personas, dado este experimento, mostraron una disposición a pagar, es decir, a tener menores salarios, por estos beneficios de cuidado. Queriendo decir que... Que esto puede ser polémico, pero que las empresas también las podemos llamar a estas políticas de cuidado, de ofrecer cuidados, y de pronto hay trabajadores que dicen es que a mí este trabajo me da una guardería a tiempo completo, yo prefiero ganar menos que una empresa que no me da ninguna guardería, que en una ciudad como Bogotá me hace transportarme, que me hace contratar a otras personas por estos cuidados, porque es que al final del día muchas mujeres que trabajan tiempo completo de seis de la mañana o siete de la mañana a seis de la tarde terminan pagando sus servicios de cuidado de su bolsillo. Si miramos en términos de salarios netos, igual están recibiendo un menor salario. Y si pensamos, las empresas podrían tener también muchas economías de escala si ofrecen estos servicios dentro de las empresas. Pensemos en las universidades, si uno tiene una guardería cerca a la Universidad Javeriana, muchísimas profesoras y profesores se podrían ver beneficiados por esa guardería y tal vez no estarían contratando esos servicios por fuera. Y creo que igual el llamado es que a las personas que no tenemos hijos, de pronto también podemos colaborar para que eso sea así, porque puede ser que esos beneficios... Porque aquí también nos dice que hombres y menores y mujeres y menores también están dispuestos a pagar por beneficios de cuidado. Entonces, puede ser también una cuestión de les estamos diciendo beneficios, entonces todo el mundo quiere beneficios y aquí hay muchas preguntas que todavía están por resolverse que tenemos que hacer un focus group entre las personas que hicieron el chatbot para saber si realmente entendieron qué eran los beneficios y todas estas cuestiones que son muy importantes. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, me gustaron bastante. Tengo una pregunta para Elena, escribí en tu nombre. También es una cuestión sobre el tema de la informalidad y sobre el modelo, pero en este caso es si tomaste toda la gran encuesta, los ocupados tú sumas formales e informales. La cuestión de la segmentación laboral es que obviamente los informales tienen un sesgo muy grande y si los tomaste dentro de la muestra, de pronto esto te puede alterar ciertos resultados. No sé si lo tuviste en cuenta o no. Entonces, no sé si hiciste el ejercicio distinguiendo entre informales y formales, porque igual informales y formales van a tener distintos ingresos. Obviamente hay una presión educativa hacia la formalidad, pero también hay una espera en la búsqueda de empleo, eso lo muestran muchos modelos, para llegar precisamente a estos empleos formales. Entonces, la búsqueda, los tiempos de búsqueda siempre terminan alterándose. En cambio, los informales, pues no por las necesidades, pues obviamente sus tiempos de búsqueda para hombres y para mujeres son menores. Entonces, esa sería como una primera cuestión, si en algún momento lo pensaste abordar. La segunda es sobre la muestra, bueno, sobre el segmento, perdón. Tú dices que es entre 14, ¿qué? Entre 25 y 54 años, ¿no? Bueno, no sé por qué, no me quedó claro por qué tomaste ese rango de edad. Digamos, si uno toma menores de 25, pues está el embarazo adolescente, ¿no? Esto condiciona bastante también la participación laboral de las mujeres, probablemente mujeres en condición de mayor vulnerabilidad. Y pues hasta 54, pues tampoco tengo claro por qué lo tomaste, no es simplemente la claridad sobre esto. Y tenía otra, pero no me entiendo mi letra, entonces digamos que con la informalidad ya estaría bien. Sí, ahí los ocupados son tanto formales como informales. Y ahí no, pues no hay variable de control de informalidad. Porque ahí como tiene, como está todos los, o sea, para todas las observaciones, tanto los que están ocupados como los que están desocupados, pues fuera de la fuerza laboral, tenían que ser las variables de control, tenían que tener observaciones para todas las, pues para toda la muestra. Entonces ahí no está controlado por eso. Pero pues sí es importante tenerlo en cuenta. Y respecto a la segunda pregunta, del rango de edad de las mujeres, es pues lo que se conoce como prime age, que es como la edad donde es más probable que las mujeres estén trabajando, que no estén estudiando las mujeres menores de 25 y mayores de 54, ahí baja la participación. Y para, pues el, varios estudios realizan lo mismo, restringir la muestra a una edad, como donde es más probable que las personas estén trabajando, para comparar a las mismas personas que tienen más probabilidad de trabajar. Sí, acá un poquito. Claro, de cuenta típicamente el mercado laboral, uno coge, pues como decía Elena, el prime age, porque claro, si vos coges lo anterior, vos no sabes, ahí hay más decisiones, ¿no? Esa es la decisión educativa. Y eso ya mete que es un universo diferente. Entonces típicamente lo que la gente hace, hace o los jóvenes, metiendo también el tema de educación en embarazo adolescente, esa parte es fundamental. Si las mujeres paran el embarazo, perdón, paran el embarazo no, paran la educación, ¿qué pasa después? Entonces de cuenta, como hay más decisiones, uno se queda con eso. Y el tema minceriano típico y lo que uno ve es que en la parte baja, cerca de la pensión, digamos los incentivos laborales son diferentes. Entonces por eso uno se queda como con esas personas que uno diría, en esa edad son más o menos homogéneos, los que ya están en la parte cerca de pensión pueden tener otro montón de incentivos y temas diferentes que en la estimación de los efectos se pueda contaminar los coeficientes. Entonces por eso siempre uno se queda como con esa parte en el mercado laboral. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta va orientada más como a recomendaciones para investigaciones futuras respecto al siguiente tema. Bueno, creo que es claro en el panel y en lo que hemos visto en estos días que la desigualdad de género frente a las labores de, bueno, la producción, la productividad en el trabajo, en la casa, en la familia, pues es bastante estudiada y constatada. Sin embargo, muchas de las investigaciones que he visto han rondado sobre un concepto de familia todavía anclado en la heterosexualidad. Y por ejemplo, cuando se mira las diferencias en la participación de la mujer cabeza de hogar o núcleo de la familia, porque pues, no sé si ustedes han conocido el caso, yo sí, de mujeres que tienen, están casadas, tienen hijos, y su compañero no aporta ni para bien ni para mal. Y uno puede considerar fácilmente es una mujer cabeza de familia. Pero muchas veces no se estudia ese fenómeno. Y en Colombia, por ejemplo, es claro que la mujer cabeza de familia desde, incluso, desde la época de la independencia, por viudez, por abandono de hogar, por un montón de cosas, pues de pronto no se estudia. Entonces, todos estos estudios son muy concretos, ¿cierto? Apelan a una población específica, se delimita en un rango, puede ser educativo, o que genera algún tipo de productividad o se puede medir porque aportan en impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, me pregunto qué podríamos hacer o qué recomendaciones a partir de esos estudios se nos podrían dar a la hora de abordar el tema de madre solterismo, el hecho de que las niñas son formadas en el hogar para ser cuidadoras, incluso cuando están en etapas del colegio y todavía no producen, pero ya deben responder a unas obligaciones productivas en el hogar y sin embargo tampoco se contemplan como para que esos estudios no sean solamente específicos y sean buenos estudios, sino que también permitan mostrar que esa ilusión de que la que sufre es la familia nuclear, porque a veces es nuclear heterosexual. Tampoco conozco muchos estudios que hablan de qué pasa con las parejas del mismo sexo, por ejemplo, será que los hombres homosexuales tienen mejor posibilidad de tener trabajos y entre ellos ser una pareja funcional que las mujeres o las mujeres será que tienen una vocación más hacia el emprendimiento, todas esas son preguntas, entonces pues no sé qué recomendación técnica, teórica o metodológica podrían regalarnos el día de hoy, gracias. Sí, muchas gracias por tu comentario súper permanente, súper pertinente, ando con un poquito de dislexia hoy. Fíjate que uno de los resultados justamente de Elena son mujeres solteras y las mujeres solteras no, digamos, no tenían la posibilidad de reducir la participación, ¿no? Y totalmente de acuerdo y un poco como yo me imagino y pues acá hablando el charlado, hay una solución dentro del hogar que hace cuentas como lo que yo estoy modelando por ahora y cuando llega el divorcio llega una penalización más que proporcional a la mujer que sacrificó su tiempo y no se metió al mercado laboral, ¿no? Yo eventualmente quiero meterme un montón con divorcio, algo que le pasa a las mujeres cabezas de hogares que dentro de la composición de hogares son las que tienen mayor tasa de pobreza y esto es en todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que repensarnos las leyes de divorcio es fundamental para en parte corregir lo que vos estás mencionando y para justamente, claro, si yo soy una mujer en medio de la pandemia soltera, pues con un hijo, yo tengo que sí o sí buscar el pan y ese resultado, digamos, está en la tesis de Elena. Ahora, lo que se ha medido un montón de veces es que por esa misma no es la sicidad o inflexibilidad de quizás tener un salario de reserva un poco más alto de aguantar por mejores trabajos, típicamente les ofrecen salarios de hambre. Entonces, totalmente de acuerdo con ese comentario. Yo he tratado de explorar un montón en las encuestas de uso del tiempo el tema de parejas homosexuales. Lastimosamente, ponerle, en los muestreos hay muy pocas personas como para poder caracterizar y hacer un modelo de decisión como, al menos para mí, con lo que hago como bien armado poder estimar los parámetros, no puedo porque hay muy poquitas observaciones. Creo que, dos comentarios a esa pregunta. La primera es, la razón por la cual las investigaciones se centran en familias tradicionales es porque el cuidado tal y cual como se ha venido concibiendo está muy familiarizado, está en la familia. Pero creo que las políticas en realidad lo que tienen es que desfamilizar el cuidado, mucho que el cuidado se vuelva algo de toda la comunidad y que todos seamos responsables por la vida de otros independientemente si son de nuestra familia o no. Esa es la primera. La segunda, sobre estudios de parejas del mismo sexo, hay algunos estudios pero lo que menciona Mauricio es importante, todavía las encuestas de hogares no hacen un muy buen trabajo recogiendo esa información, sabemos que las personas que hacen estas encuestas todavía tampoco están tan capacitadas para poderlas recoger en primer lugar pero si hay algunos estudios ahora no te puedo dar la referencia pero la podemos buscar en donde por ejemplo en parejas de un mismo sexo cuando son hombres los hombres tienden a tercerizar mucho más los trabajos de cuidado es decir cuando viven dos hombres ellos tienden a tercerizarlos es decir contratan a alguien más y todos sabemos que cuando se refiere contratan a alguien más contratan a una mujer para que seamos claros pero en cambio cuando son parejas de un mismo sexo y son mujeres ellas si se reparten el trabajo doméstico de forma equitativa entonces esto lo digo porque pues estos roles de género se replican en muchos casos en parejas de mismo sexo y esto es algo que es muy interesante entender como lo mencionabas tú de por qué necesitamos pues desmitificar todo esto del cuidado con lo femenino porque pues eso es lo que hace que las mujeres creamos que somos buenas para eso cuando pues algunas somos pésimas o no lo sabemos hacer o no lo tendríamos por qué aprender a hacer desde edades tempranas y pues no no tuve la oportunidad de estar en toda la conferencia pero estoy de acuerdo contigo de por qué hay tan pocos estudios sobre estos roles de género es porque si existen pero pues son estudios que necesitan de mucho tiempo yo creo que ahora hay muchos estudios ocurriendo y no sabemos qué es lo que está pasando y que en 10 años vamos a estar sorprendiéndonos con la cantidad de estudios que trataron de cambiar los roles de género hay un estudio también muy interesante que pusieron a parejas de sexo opuesto hacer tareas femeninas y tareas masculinas para ver cómo se las repartían y les dan información sobre la productividad las tareas femeninas eran doblar medias creo que todos podemos hacer eso pero eran femeninas y las tareas masculinas eran juntar tornillos y sorprendentemente incluso cuando algunas parejas eran informadas sobre la productividad donde se mostraban que ambos eran igualmente productivos y les pagaban por eso las mujeres tendían a hacer a veces más tareas femeninas que los hombres y yo sé que ese estudio porque conocí a la profesora que lo hizo en Francia en su momento lo replicaron para parejas homosexuales pero no tengo los resultados pero para decirles que la literatura si existe es decir las personas que estén interesadas si hay artículos al respecto no son muchos creo que muchos de ellos pues se limitan a estudios pequeños es decir experimentales precisamente porque tenemos un gran reto en términos de estadísticos representativos de este tipo de poblaciones solo pues aquí un caveat pues sabemos que por ejemplo ahora parece ser que hay más personas que se autorreconocen en Colombia como afrodescendientes y probablemente lo mismo ocurre ocurrirá con los años también con las parejas homosexuales que también se reconocerán cuando empiecen a haber también más personalidades públicas homosexuales yo creo que tenemos que todavía recoger los efectos de alcaldesas como Claudia López pero esto puede llegar a ser muy importante también en el tiempo el día que lleguemos a tener una presidenta o un presidente homosexual pues puede cambiar un montón también la representatividad de estas poblaciones solo quiero hacer un comentario muy chiquito me conecto un poquito con lo que decía Pablo también creo que la visión de la visión sexual del trabajo tiene que cambiar un montón y algo que es decir el hogar moderno es básicamente una fábrica tenemos lavadoras cocinas hay un montón de procesos si algo sale mal la casa literalmente puede estallar y yo creo que a todo lo que voy con esto es que la tarea de hacer la gestión de un hogar tiene un montón de tareas administrativas de gestión de máquinas y demás que eventualmente también creo que esa discusión tenemos que darla y decir es decir porque hay una división de no ir al mercado no quiere decir que no hayan habilidades que se puedan vender como poner tornillos entonces creo que todavía estamos muy pensando que las decisiones son diferentes y lo que hacen son diferentes cuando en realidad son operarias de una fábrica moderna en la cual producimos cuidado dormimos comemos etc creo que tenemos espacio para quizás una pregunta más si alguien o para el café me decían no sé alguna si a mí porque me interesa el tema porque una de las cosas que yo he encontrado como educador pero que he encontrado también trabajando como independiente con agencias de publicidad comunicaciones agilismo ese tipo de cosas incluso perfil de usuario para redes sociales y big data es que la mayoría de acusaciones es decir de solicitudes de género en actividades la mayoría no dependen en absoluto ni de la capacidad ni la cualidad de los cuerpos y de las mentes femeninas o masculinas la mayoría son cosas que tienen que ver con el carácter entonces ahí estaría de acuerdo con Mauricio muchas de las cosas que parece que tienen influencia definitiva en el género en la operatividad son cuestiones de personalidad de carácter de entrenamiento y hoy discutíamos en la mañana en uno de los paneles después que es perdón en los ¿cómo se llaman? en los póster que hay unos estudios que muestran no sé si les pasó pero a mí me pasó que mis compañeras durante la etapa escolar eran mejores que yo en matemáticas y en ciencias naturales y que generalmente como profesor también me encontré que tienen los mejores rendimientos como población en ciencias naturales matemáticas incluso lenguaje pero cuando tienen que competir es decir presentar exámenes o algo sucede que no se ven reflejados y sin embargo acceden a universidades y a puestos de trabajo entonces mi intuición tengo una intuición ahí medio rarita es que el proceso de formación educativa que replica prácticas de formación del carácter disponen a que la formación de las mujeres sea más rápida y eficiente pero no sea proyectiva mientras que a nosotros los hombres nos dan la libertad de toma de decisiones así seamos brutos si esa es una forma muy resumida de ponerlo y entonces cuando uno recibe los bots por ejemplo y ve el salario si alguna vez hicimos una prueba con padres de familia las mamás leían todo el documento y tomaban una decisión informada si estaban casadas comunicaban la decisión y la decisión se iba en pareja pero si los padres eran los que recibían el bot veían lo que les interesaba es decir en este caso el salario por ejemplo y tomaban la decisión a lo bruto y en el momento de la negociación de que es lo que se estaba haciendo en las actividades entonces los hombres que estábamos supuestamente más acostumbrados a competir teníamos herramientas de negociación mientras que las mamás no tanto la herramienta principal de negociación en muchos casos a veces era el alegato o la queja si mientras que el hombre los papás llegaban con la seguridad de decir es que esto es así y esto es así y esto es así las mamás llegaban a decir es que esto es así y esto es así pero como queja entonces pareciera que hay una retórica ya desde la escuela que es a lo que yo le quiero apuntar en que los currículos y el sistema educativo está pensado para crear ese carácter de productividad en los hombres aparentemente pero eso se está revirtiendo hoy de cierta manera pero era como para mostrarles es que mi intuición va a que esto que ustedes nos muestran es la consecuencia de una estructura educativa pero pues mi demencia y mi locura y aprovechando el tiempo de hoy me eché este carretazo gracias pues tu comentario fue largo mi respuesta podría ser larguísima y Mauricio me dice que por qué no lo hablamos con un café lo cual me parece buenísimo pero antes de eso yo quisiera pues simplemente me surge lo siguiente y es que tanto de lo que tú estás diciendo está asociado a algo femenino y algo masculino digamos si una persona y esto también se ve si la mujer llega con un reclamo la forma como hace el reclamo lo hace de una forma femenina y se toma de una forma distinta si lo hace un hombre Mauricio y yo podríamos estar reclamando lo mismo pero la manera como lo hacemos puede ser percibida de una forma distinta incluso solo porque viene de una voz femenina o de una voz masculina yo creería pero no sé y hay un montón de tela para cortar bueno muchas gracias a todos pues café y ya viene nuestro amigo Darona Semoglu entonces nos vemos al rato gracias 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 gracias